Aquí no se trata de hacerse las uñas, sino de un completo spa para los pies. Esencias de lavanda y aromas de rosas invitan a la relajación antes del tratamiento. Ahora pasamos a la parte de eliminación de células muertas y de exceso de queratinización, muchas veces provocadas por factores externos, como es la exposición solar, deshidratación debido a la polución, smoke. La piel también se exfolia y se hidrata. Hacer un tipo de masaje que se llama chatsu y pasos de reflexología. Son varios pasos que permiten además de relajar los pies, embellecerlos, para lucirlos como corresponde en esta época del año. Servicios como estos se han hecho frecuentes, incluso la innovación se ha tomado en mercado. Estos botines desechables con queratina permiten que los resultados de la hidratación se prolonguen por más tiempo. Que actúan durante todo el proceso de la pedicure, nutriendo, hidratando la piel, blanqueando también, y trabaja en las uñas, en las cutículas y en la piel del pie. Sirve especialmente para hacer frente a los efectos que deja el uso de los zapatos abiertos. Evita el reciclamiento de talones, todas las zonas de las uñas y las cutículas, está bien nutrida, está bien humectada, entonces los pies se ven más parejos, más tersos. Pero para que los pies luzcan bellos también deben estar sanos. Por eso es bueno visitar al podólogo, quien retirará aquellas molestas durezas, cortará las uñas y se preocupará de revisar si hay hongos o uñas encarnadas. Problemas que no se resuelven con una pedicure. Pero también es importante el autocuidado, especialmente en el verano, con las chalas. Estamos más expuestos tanto al medio ambiente, también como estamos expuestos, digamos, al polvo, ¿no es cierto?, a la tierra. ¿Ya? Por lo tanto, esas personas, para lucir unos pies bonitos desde el punto de vista belleza, obviamente tienen que lubricárselo. Y ojo para quienes usan hawaianas. Tiene un talón firme, ¿no es cierto?, está siempre golpeando el talón, entonces va produciendo una resequedad, va produciendo un borde en el talón. Los pies pueden verse hermosos y sanos, pero no está de más fijarse y preguntar si los implementos que se usan al momento de hacerse cualquier tratamiento son esterilizados y desechables. Ah, y algo muy importante, los pies pueden lucir así durante todo el año, no solo en tiempo de verano. Mónica Araya, CNN Chile.